qué tal cómo están sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y hoy nos da gusto estar desde la finca la casona y en esta ocasión pues sólo nos estamos un poquito de lo que son las vacas novillas todos los toretes ya vamos a seguirle pero también en nuestra audiencia hay personas interesadas en caballos potros yeguas y potrancas bueno estoy usando bastante sinónimo así es que don agustín martínez también tiene a su disposición estos son caballos otros y potrancas de alta genética también así es que entre otras cosas tiene españoles frisón barroco pinto e iberoamericano y aquí en las imágenes ustedes van viendo una gran variedad de eso así que aquí se los vamos a dejar para que ustedes puedan puedan verlo disfrutarlo y haremos el mismo procedimiento cualquier cosita si ustedes les interesa pueden mandarnos la captura y si no también nos pueden pedir el contacto de don agustín martínez el teléfono mío va a quedar ahí en la descripción pero si no lo hay en la descripción pues puede pedirlo en la caja de comentarios yo ahí lo voy a buscar y ahí le voy a regalar el número por si acaso se lo voy a decir aquí es el más 503 78 15 39 17 con su servidor ricardo escobar si prefieren hablar con cristian pues es el más 503 75 49 04 18 ahí está esos son los números y les podemos dar el contacto de don agustín martínez de la finca la casona que como he dicho en otros vídeos es una finca bastante bastante completa con muchos tipos de novillas toretes pero como pueden ver también caballos también en lo que es alimento para ganado y que eso lo hemos visto hay que esos también por hoy por hoy el vídeo es de los equinos de los caballos aquí se los dejamos para que ustedes lo puedan disfrutar y agradecidos de que siempre nos vean en este su canal el salvador en el campo en los pueden buscar también en youtube cuando youtube es aquí verdad en facebook en tiktok también nos pueden buscar ahí estamos entonces amigos ahí los dejo con el vídeo también cualquier cosa y en los comentarios pueden poner opiniones y todo los precios pues no lo sé ahorita verdad pero pero si ustedes hay llámenme mensaje ahí estamos a su disposición y si no les contesto una llamada directa déjenme siempre el mensaje escrito o en audio bien ya dejó de hablar mucho los dejo con el vídeo con las imágenes hasta la próxima amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.